Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal sobre RPG. En ocasiones, mientras programamos, necesitamos saber si el programa que estamos haciendo va a ser llamado por un programa concreto. Hoy vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo podemos saber esto. Vamos allá. Bueno, ya estamos en Visual Studio Code. Lo primero que vamos a hacer es crear un pequeño programa que va a ser usado para llamar a otro programa distinto. Esto luego me va a ayudar para enseñaros cómo funciona. Entonces, ya estamos conectados a PUS 400, en este caso. Vamos a crear un nuevo programa. Vamos a ver, en este caso, por ejemplo, vamos a crear T62. Vale. Bueno, este es un programa muy sencillo porque lo único que se va a utilizar es para llamar a otro, ¿vale? Vamos a poner aquí unas opciones. Este programa va a ser un programa sin ciclo, ¿vale? Que para esto es mucho más sencillo. ¿Vale? Y vamos a poner aquí la llamada al otro programa, que va a ser el 63, por ejemplo. ¿Vale? Este 63. ¿Vale? Y aquí vamos a poner la llamada. ¿Vale? Vale. Como es un programa sin ciclo, el programa finaliza ahí, no tenemos que hacer nada más. ¿Vale? Lo podemos cumplir directamente. ¿Vale? Compila perfectamente. Vale. Y ahora vamos a hacer el programa, el T63. ¿Vale? Bueno, en este caso, este programa necesita ser un SQL RPGLE porque vamos a utilizar funciones SQL. Vale. Como antes, empezamos así. Y empezamos con nuestras opciones. ¿Vale? También un programa sin ciclo. Vale. Bueno, como es un programa que va a utilizar funciones SQL, lo primero que voy a hacer es desactivar el commit control. ¿Vale? Commit, commit, no. Commit, no. ¿Vale? Bueno. Bueno. Voy a hacer un pequeño subprocedimiento que es el que va a hacer el trabajo. ¿Vale? Recuerda que si quieres ese procedimiento, luego lo puedes poner dentro de un programa de servicio. ¿Vale? Por ejemplo, un programa de servicio de utilidades. Y con eso puedes utilizarlo en otros muchos programas. ¿Vale? Como esto es un ejemplo, lo hago así directamente. ¿Vale? En el procedimiento le voy a poner el nombre llamado por. Y vamos a tener un entry. ¿Vale? Que va a ser el nombre del programa. ¿Vale? Programa. ¿Vale? Programa que va a tener un tamaño de 10. Que va a ser constante. Porque su valor no va a variar. Y el subprocedimiento va a devolver un indicador. ¿Vale? Vamos a hacer una consulta SQL. Select. Vamos a contar qué número de filas hay aquí. En tu número. ¿Vale? From. Able. Vamos a utilizar la tabla stack info. Vamos. Donde. Vamos a excluir. Todo lo que es del sistema. Y. Y el nombre del programa. Tiene que ser el mismo que me ha llegado por parámetro. ¿Vale? Si. Número. Es mayor que cero. Vamos a devolver uno. ¿Vale? Y al final del todo. Si no se da esa condición. Vamos a devolver cero. ¿Vale? Me falta declarar número. ¿Vale? Por ejemplo. Así. ¿Vale? De esta manera. Cuando llame a este subprocedimiento. Pasando el programa por parámetro. Devolverá. Devolverá el indicador. Encendido. Si ha encontrado. Si ha encontrado. Ese programa en el call stack. Y si no. Devolverá cero. ¿Vale? Vamos a. Poner aquí. La llamada. Que es así de sencillo. Si es llamado por. Si es llamado por. Se enteró. Que es el programa que habíamos hecho aquí. De prueba. Si es llamado por este. Vamos a. Por ejemplo. Mandar un mensaje a la joblog. Que ponga. Llamado por. Test. Se enteró. ¿Vale? Si no. Llamado por. No se sabe. No se sabe. ¿Vale? Y con esto. Estaría. Todo listo. Vamos a. Compilar. Se ha compilado correctamente. Así que vamos a. Probar su funcionamiento. ¿Vale? Bueno. Para ello. Vamos a entrar en. La pantalla verde. Y lo hacemos con una sesión de depuración. Empezar. Llamando desde. Test. 62. Vale. Paramos el programa. Aquí. En la llamada. ¿Vale? Y llamamos al programa. Test. 62. Vale. Lo primero que hace el programa. Que es lo único que hace. Es llamar a test. 63. ¿Vale? Vamos a entrar en el programa. Y ya estamos aquí. ¿Vale? Y el programa. Lo primero que hace. Es hacer la consulta. Al subprocedimiento. Llamado por. ¿Vale? Vamos a entrar en el subprocedimiento. ¿Vale? Y lo primero. Bueno. El programa lo que hace. Es un seller. A la tabla. Stackinfo. ¿Vale? Ya lo ha hecho. ¿Vale? Y vamos a ver. ¿Qué número devuelve? Devuelve 2. ¿Vale? ¿Por qué devuelve 2? Bueno. Vamos a ver. Nuestro. Callstack. Con el 11. Y vemos aquí. Que el 62. Aparece dos veces. ¿Vale? En la lista. Y es por eso por lo que. Devuelve un 2. ¿Vale? Nosotros con saber que devuelve algún número mayor de 0. Ya sabemos que lo ha llamado ese programa. ¿Vale? Podemos incluso con esa tabla podemos consultar incluso procedimientos y otras cosas. ¿Vale? Os animo a que consultéis la documentación en IBM porque tiene mucha información. ¿Vale? Bueno. Pues el programa, como el número es mayor que 0, va a devolver un 1. ¿Vale? Por tanto, va a escribir esto en el joblog. ¿Vale? Llamado por T62. ¿Vale? Finalizamos el programa. ¿Vale? Si vemos el joblog. Evidentemente, pues el programa ha devuelto llamado por T62. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa si llamamos directamente a T63? ¿Vale? Pues muy fácil. Vemos el joblog. Y en este caso, llamado por no se sabe. ¿Por qué? Pues porque el programa ha consultado si ha sido llamado por el T62, que es lo que teníamos programado. ¿Vale? Como no ha sido llamado por el T62, hemos puesto llamado por no se sabe. ¿Vale? Podríamos haber cambiado esto y poner otro nombre de programa y habría devuelto, podríamos estar escribiendo otra cosa. ¿Vale? Pero bueno. Lo importante es que veáis cómo funciona y que es una herramienta muy útil. ¿Vale? Así que, por tanto, pues ya habéis visto, es una forma muy sencilla de conocer cuáles son los programas que tenemos en nuestra call stack. Información muy útil. Y que tener perfectamente en un programa de servicio para luego poder ser usada desde otros muchos programas. ¿Vale? Bueno, pues un estado de vídeo, muchas gracias y hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!